¿Un temblor? Sí, acá nos están diciendo que se sintió muy fuerte en Barrio General Paz. ¿Qué hay en Barrio General Paz? No, el temblor fue en Chile. El terremoto fue en Chile, ¿verdad? Sí, fue hacia el oeste de Chile, en la zona de Copiapó. Fue a las 8 y 48 de la noche. Y también se sintió tanto en San Juan como acá en la parte central, en Córdoba. Córdoba capital también incluida. Está 6,6 en escala de Richter. Así que esto también en las redes sociales pone este temblor. Y todo el mundo, principalmente la gente que se encuentra en edificios, ha sentido este temblor acá en Córdoba capital. ¿En Copiapó? En Copiapó, sí. ¿En línea recta? Si vos tirás una línea recta de Copiapó. ¿Para acá? Pasó por San Juan, sí. Cerca de Córdoba, sí. Cerca de Barrio General Paz está el Estadio Junior. Suele temblar. Suele temblar también, claro. Temblar, pasesitas fuertes, sí. Pero qué susto está en un piso, no sé, 14, 15, que te tiemblen todo. El terremoto fue en Chile, con lo cual acá se puede sentir en cualquier lado. Puede haber sentido en Nueva Córdoba algún edificio. Sí, siempre que estás en altura, no solo en Nueva Córdoba, como ustedes decían en otros barrios, también se sintió bastante.